¿Tú sabías que Puebla es Patrimonio Cultural de la Humanidad? Así es amigos, Puebla es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, si quieren googlealo, yo lo googleé esta mañana, edúquense un rato. Y es por, una de las razones por las que es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad es por su arquitectura. La ciudad Puebla tiene un estilo de arquitectura barroco, si no mal recuerdo, y es un mix como de la cultura europea y vaya pues esto de todo América. Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de estar viviendo en Hungría, en Budapest, me percaté de que es verdad, de que de verdad la arquitectura de allá y la de aquí, de Puebla, son muy similares, de hecho, diría que casi idénticas, yo sí es algo que sí con dinero tienen algo muy similar. Y de hecho, no solo esto, de hecho en Budapest se conocen mucho los bares en ruinas, o los room bars, que son edificios que ya están abandonados, ruinas, como lo dice el nombre, y ellos, los húngaros, los transforman como en bares, restaurantes, como que todo adentro, entonces se ve súper cool. Y eso es algo que nosotros también tenemos aquí en Puebla, son los patios, que bueno, esto es porque antes aquí en el centro, pues está repleto de casonas. Casonas son como casas grandes, en donde viven muchísimas familias que comparten un patio central. Y precisamente de eso es de lo que va este video. Entonces, vamos. Congreso de anatomía. Oye, y para la cámara. Ah, ¿de la web, en congreso? Sí, yo vine de conferencista. No, sí, está bien, sí, quiero. Ah, bueno, va, 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 va. Ahora, cuéntame un poco de tu historia, bro, o sea, porque dices que vienes desde Honduras en moto, ¿cierto? De Honduras en moto. Este, salí el viernes desde mi casa. No, o sea, este viernes, el viernes pasado. El viernes pasado, sí, y llegué el domingo. Me quedé en la frontera de Guatemala-México el primer día, luego de la frontera le di a Villahermosa y me recibió el capítulo luego de Lama, que es una asociación internacional. ¿De motociclistas? De motociclistas. Está a nivel mundial y casi en todos los países hay capítulos. Aquí en México, no estoy muy seguro, pero creo que hay más de 15 capítulos. ¿A qué te refieres con capítulos? Capítulos es, aquí en Puebla no hay capítulos. En Ciudad de México hay dos. Capítulos es un grupo. ¿Cómo de motociclistas? De motociclistas, ponle que son 15, 20. En Villahermosa me recibieron los muchachos de Lama, Villahermosa, pues ya llegué, me ofrecieron una habitación de hotel por cuenta de ellos, te llevan a pasear. O sea, chida, la raza mexicana chida. Es una hermandad completa. ¿Cómo te digo? O sea, no nos conocemos, nunca nos hemos visto, pero llegas a la casa de ellos y ahí te quedan a dormir. Te reciben súper bien. Lo mismo hago yo también. Cuando pasan motoviajeros, pues ya los recibimos a ellos. Entonces, ¿qué podrías decir de la gente mexicana? Tú como turista, como... Yo estoy enamorado de México. Pues no veo, o sea, tienes acá la playera de México. Oye, ¿qué has hecho en México? ¿Estás divertido, chido? Sí, la verdad que sí. La primera vez que pasé fue un viaje de paso. Crucé México rápido. O sea, estuve cinco días hasta Houston. No tenía muchos conocidos, la verdad. ¿Cinco días de aquí a Houston? Desde Honduras hasta Houston. ¿Cinco días? Sí. Es poco, ¿no? Es bastante poco. Conocía nada más de día y todo y tenía un amigo nada más aquí en Ciudad de México. Pues me quedé ahí en casa de él, me hospedé. Ya luego sí, cuando regresé, pues ya tenía una cantidad de amistades por todos lados. Regresé ahorita en mayo. Estuve dando un curso de técnicas anatómicas en la Universidad Autónoma de México. Nice. Y ahorita, pues me invitó la Asociación, la Sociedad de Anatomistas de México. El presidente me giró una invitación para que viniera a dar un curso sobre técnicas anatómicas. O sea, que estamos con alguien importante, importante. A mí me gusta mucho la investigación y la carrera de medicina. Pues estoy estudiante de medicina todavía. Todavía no he terminado mi carrera. Pero te dedicas a viajar por el mundo y acá. Me encanta. Estuve en Perú, también por cosas de la universidad, Colombia igualmente y Bolivia también, dando clases. Pero sinceramente te digo, yo estoy enamorado de México. Enhorabuena de México. Si te quedaría si volviera México, ya quédate aquí, tenemos todo. Sí. Bueno, ¿y qué opinas de las mujeres mexicanas? Hermosísimas. Hermosísimas. Sí, la calidad de personas en sí también. O sea, cómo te tratan, la amistad, de la nada, te has un montón de amigos. Yo tengo amigos por todos lados. Aquí en Puebla, casi en todos los estados. Oye, ¿te ha divertido? O sea, es como, te has salido a tomar aquí, algo así. Sí, casi todos los días. ¿Dónde has ido? ¿Dónde te han llevado? ¿Dónde te han llevado? Mira, yo me estoy quedando en el hotel, en el Sonata. ¿Sonata? Nice. Sonata Towers. Sí. Yo no me ubico, así que solo te digo, me estoy quedando ahí. Y pues hemos hecho, trabajando con el staff del congreso y todo eso. Pero ya luego como que nos ponemos ahí en el hotel a convivir un rato. Anoche sí fuimos a un karaoke y, uff, llegamos como a las cuatro la casa. Los patios. Los patios con quien pintan son de pelo de mula. ¿De pelo de mula? Sí. ¡Ay, todo mulo! Es tan cool. ¿Esto se considera como talavera o no? ¿Cuál? Todo esto. ¿No es cierto? Solo que por proceso. Oh, ese es el proceso de la talavera. Sí. Sí. Mira, sí, proceso de elaboración. Este es el proceso de elaboración de la talavera. Y ya termina en un huevo, ¿no? Se convierte en un huevo. Vamos a los paticitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes qué piensan de los patios? ¿Están bonitos? ¿Qué piensan de los patios? No, pues están bien hermosos. ¿Pero ya los visitaron todos? No, pues, este, trabajamos acá. Sí, pero ya los visitaron los demás. Ni sabemos dónde están. Pidan un mapa, aquí se lo dan y van a verlos cuando tengan tiempo. Nosotros venimos a ver eso. ¿Cuál es? Porque este solo es uno de nueve que hay. De los patios. Alguien nos comentó, pero no, ni sabemos qué proyecto es, ni nada. Ah, del patio efímero. Sí, del patio efímero. Ah, sí, están en el otro museo. ¿No sé qué? Son, son, 11, 10, algo así, sí, 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 sí. Sí. Bueno, yo no las he visto, apenas voy a ver, pero voy a ver qué tal. Las chicas que les van a dar la plática tienen una, este... Mapita. Para que le pasen en su celular y ya sepan dónde están. Buena, buena. ¿Pero ustedes no las han visto? No, porque nosotros trabajamos acá. Váyanse una escapada, váyanse para allá, a verla. Yo les cuido aquí. Yo les digo para que se vayan a verlos, porque creo que va a estar hasta el nueve. Hasta el lunes. Hasta tienen tiempo, fin de semana, vayan a verlos. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero por eso su orquesta está como... Está bonito, está bonitito. ¿Ese es el patio? Sí, o sea, es todo un evento por parte de la Universidad Iberoamericana. Ah, increíble. Sí, 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 sí. Y no estoy seguro, pero recrearon. Hola, ¿qué tal? ¿Ya? Sí. ¿Ya visitaron otro espacio? No, este es el primero. ¿Quieren que les demos el despeche, el recorrido? Sí, estaría increíble. Si me pudiera dar el despeche, estaría cool. Perfecto. Bueno. ¿Te importa si grabo? Ah, no. Genial. Por favor, díganme. Bueno, así no es tan todo. Mi cara está perfecto, pero... Te ves bien. Bueno, ¿saben que el tema de este año es la migración? No sabía. Bueno, este año Patio Ibero decide enfocarse en un tema, y el tema que eligen es la migración. Entonces, hoy somos los nueve patios, hablando de la migración, seis están concursando, tres somos invitados. Nosotros somos GM Arquitectos en colaboración con Baiku, que es nuestro proveedor de cancelería, y tenemos también la participación de una artista que se llama Román Romero, que nos ayuda un poquito como en la cuestión del audio. Bueno, nosotros para llegar a nuestra instalación, lo que conceptualizamos fue un laberinto. Justamente porque... ¿El de aquí? Sí. Ok. Justamente porque sabemos que el camino que emprenden estas personas, que migran, no es fácil, es un tanto rebuscado, es un tanto difícil, complicado, pesado. Entonces, lo que queríamos representar un poquito era justamente ese momento como en la que se la ven difícil. Estás perdido, ¿qué te sientes perdido? Justamente. Entonces, somos migrantes. Y lo que hicimos fue un poquito conceptualizarlo en el piso. Se puede seguir, porque eso te lleva a nuestros fragmentos, pero la verdad es que no. Es un poco ambigua, ¿cierto? Bueno, un poquito sobre nuestra materialidad. Este, tratamos de hacer que el mismo patio se reflejara y fuera parte de nuestra instalación. Tenemos un patio muy bonito, un patio muy vistoso. Lo que quisimos hacer fue que con nuestros materiales siguiéramos apreciándolo y siguiéramos viéndolo por todas partes. O sea, tenemos un espejo, lo refleja. Tenemos un tantito de cristal, es pintado negro, pero sigue siendo reflejante. O sea, podemos seguir apreciando el patio. Y por último, tenemos un elemento que permite ver a través de él, lo cual no nos quita ninguna visual del patio. Entonces, si me acompañan, les voy contando de nuestros fragmentos. ¿Ya viste? Para que te eduques un rato. ¿Te fuiste grabando? Está al revés. Ahí tú, ahí tú. Oye, pero qué cool, ¿no? A ver. Como primer fragmento, tenemos el sueño americano. Esto es el único modo de afuera, tú tienes que grabar. En el que las personas deciden migrar a Estados Unidos en búsqueda de lo que el sueño americano nos promete. Una mejor vida, una mejor oportunidad de trabajo. Y justamente esto es el desierto visto antes del muro del lado de México. Ah, este es el muro, ¿cierto? Justamente. También lo que quisimos fue que estuviera dentro de una jaula justamente porque creímos que estas personas buscan irse para sentirse liberados de esta como, pues, sensación de opresión, de estar enjaulados porque las condiciones que tienen en nuestro país no son las mejores. También queríamos hacer referencia a lo que fue un tema muy polémico, un tema que no se tiene que olvidar y que tampoco se tiene que repetir. El momento en el que Donald Trump, una vez que detenía a los inmigrantes, los metía en jaulas. Un tema un tanto inhumano. ¿De verdad los metían en jaulas? Sí. Pues hoy, amigos americanos. Bueno, y también lo que tenemos en el piso hoy son un poco las pertenencias. Nosotros sabemos que las personas que emigran no pueden llevarse todas sus cosas y las pocas que se llevan se van quedando, se van perdiendo, se van olvidando. Van quedando como un rastro de donde pasaron, como una parte de ellos que se queda en este trayecto, ¿no? Tenemos desde el salto de una persona muy devota hasta el osito del niño que llevas como apresurado, ¿no? Sí, porque solo agarran todo lo que tienen, ¿cierto? Este cubo pareciera que es el que menos trabajo nos costó, pero realmente llegar a lo que es hoy nos costó mucho trabajo. Claro, todo el significado, ¿cierto? Justamente. Y aparte, porque han colaborado personas, ha sido también un tema un tanto interactivo porque, por ejemplo, nosotros llegamos y pusimos estos seis pilares de lo que sería nuestro muro y en él solamente leías las letras blancas que se ven al fondo que dice todos los muros caen y los imperios también. Al momento de verlo, ya puesto dijimos, imposible que el muro se vea tan limpio, tan perfecto. Claro. Entonces, lo que hicimos fue correr a buscar a alguien que nos ayude a intervenirlos y encontramos a la artista urbana Jess Gómez que nos hace, que nos interviene estos tubos y ella llega sin saber que venía a intervenir, sin que nosotros le dijéramos de qué iba a la exposición, ¿no? Entonces, cuando ella llega, nos empieza a contar que a los 20 años ella intentó cruzar el muro, que venía, ella venía a plasmarnos un poquito de su historia, un poquito de su vivencia, porque al final del día no es una experiencia muy muy linda, ¿no? Es una experiencia traumática, es una experiencia difícil. Sí, porque no cualquiera puede hacer, no cualquiera se atreve a hacerlo. Justamente, y sabemos que muchas personas puede que no lo terminen y que inclusive no regresen, ¿no? Entonces, justamente era como un poquito lo que ya nos contaba, lo que ya nos plasmaba y hemos tenido una respuesta del público que ha sensibilizado más de lo que esperábamos. Por ejemplo, venía un señor, hace un par de días vino y nos dijo, estás olvidando un elemento muy importante de los migrantes, todos llevan gorra, todos se cubren del sol, todos se cubren la cara. Te voy a dejar la mía porque siento que es un elemento importante que te falta. Y también tuvimos el caso de un chico que vino que desde que entró y vio el tema, se sintió como muy conmovido. Vimos en su expresión que realmente estaba como teniendo sentimiento, ¿no? Sí, claro. Y él viene y nos cuenta que él fue una persona que se ofreció como voluntaria a llevar comida a las personas que se suben a la bestia. Entonces, él tuvo el acercamiento con estas personas, platicó con ellas y es que nos deja este par de billetes, uno hondureño y uno colombiano, porque nos cuenta que tuvo el acercamiento con estas dos personas de diferentes lugares y le contaban el por qué se estaban yendo, les estaban contando como su vida y que al final del día, cuáles eran las razones por las que se iban. Era un momento fuerte, era un momento impactante. Y él me dice, en su momento ellos me lo dejaron como para recordarlos, ahora quiero que menciones esto que yo te estoy contando en tu exposición y que sea parte de tu exposición. Entonces, es por eso que al final del día tenemos este cubo, nos ha permitido como que sea un poquito interactivo también, nos ha permitido que las personas sensibilicen y como que han venido personas, son parte de personas y nos han dejado sus historias. ¿Anécdotas? Claro, porque uno cree que siendo inmigrante pues solo va así por la vida fácil, pero no es fácil. Digo porque yo estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo en casa de inmigrantes y de hecho solo mi amigo que me invitó es americano, pero sus papás apenas falleció su abuelo y para ellos el no poder regresar a México es muy difícil y me comentaban varios porque estuve trabajando con ellos en la parte de construcción, entonces estuve conviviendo con ellos y le preguntaba a uno, me preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste para venir? Le dije, no, pues tengo visa. Y se sorprendió porque me dijo, yo llevo 10 años tratando de sacarle una visa a mi mamá. Y me dijo, llevo tantísimos años no viendo a mi mamá. Entonces obviamente pues sientes como de, o sea, uno lo ve y jóvenes dice, ¿sabes qué? Voy a Estados Unidos por dinero, pero esas personas, aparte de conseguir dinero, o sea, tienen que solventar los gastos de su familia aquí en México, o sea, literal solo están como ganando dinero para su familia y eso sí es como que súper, súper de admirar. Yo sí quedé como súper en shock porque como tú dices, son cosas que no toda la gente ve, que todos creen que es súper fácil, pero realmente allá encuentras muchísimas barreras. Justamente. Y pues, bueno, eso es lo que queremos representar en este cubo. Increíble. Si quieren les termino de dar como recorrido por todos los cubos y ya después pueden tomar todas las... Estaría increíble, gracias. Qué padre. Este es el... ¿Entonces lo que hicimos en este cubo? ¿Yo qué grabo? ¿Puedo hacer? Sí que es... Bueno, yo pasé, 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 pasé. Uff, fuck. ¿Y me gusta de ti? Oye, pero siento que voy a, siento que voy a, no me muevo, hasta sí me siento como, pues con las balas, ¿no? Como que... Lo que queríamos representar en este cubo. Fuck, está increíble. Y hablamos de un tema que parece un poquito fuerte, un poquito exagerado, porque uno diría, hay una lluvia de balas suena a demasiadas balas o demasiada violencia, pero es que realmente en nuestro país no sabes en qué momento te va a tocar estar en medio de uno de estos enfrentamientos, no sabes en qué momento tu vida va a correr peligro por estar como justamente en un mal momento, en un lugar en el que no... Y lo triste es que literal solo estás existiendo y te puede... Exactamente. Y te puede... Entonces... Puede ser tu último día, fuck. Justamente lo que queríamos representar era como esta infinidad de balas, esta lluvia de balas, este momento que se vuelve como tan difícil, tan hostil, y lo que queríamos hacer era que ustedes al momento de estar aquí adentro se sintieran como abrumados, como demasiado... Demasiadas balas. Ajá. Entonces, justamente por eso es el tema de los espejos, queríamos multiplicarlo, queríamos hacer que la sensación fuera algo impactante, al momento de que tú quedas encerrado aquí y quedas inmerso en una infinidad de balas. Sí, porque de verdad se siente como que ni siquiera te puedes mover por... Las tienes esquivar... Exacto, exacto, exacto. Es una realidad. Ya te ves muerta. Es un poquito el tema en este tema. También lo que queríamos representar en el piso no es tanto la sangre, es más el origen de toda esta violencia. Sabemos que de la amapola obtienen droga, entonces queríamos representar como un campo de amapolas. ¿Así es la amapola? Es una flor muy parecida, la verdad es que encontrarla era un tema un tanto complicado y buscamos la flor que más se lea. ¿La flor de la amapola es así? ¿No es un poco moradita? Es roja, de la que se tiene me parece que es de heroína, no estoy segura. Es una flor roja. Sabemos que existen estos campos inmensos de flores y que al final de enviar es algo con lo que se produce la droga y entonces es un ratito el tema que queríamos hacer referencia en este cubo. O sea, sí se siente pesado. Bueno, cuando conoces la historia, ¿cierto? Si solo vienes por las fotos de Instagram. Sí, me faltan las personas que nos han dicho como, ay, es que yo solamente vengo por el cubo de la amapola. ¿Oh, sí? Yo también. ¿Para qué te miento? Oye, pero está increíble, la verdad me gusta muchísimo porque, pues fuck. Digo porque yo tengo un canal de YouTube, de hecho es precisamente para atraer a los extranjeros, contar a los extranjeros un poco de lo que es la ciudad de Puebla. Ok. Y cuando estuve en Estados Unidos, decir a los americanos de la historia de México. Y muchos me dicen como de, es que siempre vemos que México es súper peligroso y así, y siempre es como de, pues es que es una realidad, o sea, que sí es peligroso. Claro, no como de todos, o sea, en ciertas partes de México es un poco, es seguro. Vino una chica, una española, que al momento en que entró y le contamos como el contexto de este cubo nos decía como, ¿eso pasa o eso es real? Sí, pasa. Suena fuerte, suena feo, pero pasa. Entonces ella estaba como muy conmovida, como muy impactada de que realmente eso sea lo que pasa aquí. Sí, claro, porque aparte los mexicanos siento que tenemos como una, algo en los ojos que, como que realmente no dimensionamos lo peligroso que puede ser México. Sí, sí, sí. Lo que hacemos en este cubo es un poquito dejarlos como para que tomen fotos, terminen de ver cómo es la enfermedad de balas, y que tomen tiempo. Increíble. Perfecto, gracias. Tania, ¿qué piensas de esto? Y aparte ya está lloviendo, nos están cayendo balas reales. Reales, sí, sí. ¿Qué piensas de esto? Abésame. No sé, es muy fuerte. Creo que el tema de la normalización de la violencia. Es cierto que es muy común en México. Es muy común en México, sí. Y cuando los extranjeros te dicen, ay, es que narcos, histerios, que no sé qué, y tú lo ves desde otra perspectiva, porque ya lo has vivido, porque ya lo has visto. No es que te lo platiquen en las noticias, es tan solo verlo en las redes sociales. Por ejemplo, a mí nunca me ha pasado algo así, en Puebla no es muy común, en el centro, si te vas a las periferias del centro de Puebla, sí, en el norte, el norte es una tierra muy caliente, en donde, pues, sí, puede que pase todo este tipo de cosas. Pero sí, o sea, sí tienes razón. La verdad es que sí, México es un poco, es bastante inseguro. Es muy seguro. Eso es tan inseguro. En el, por el tema de las, la guerra del narcotráfico y todo eso. Sí. Pero, pues, no en todos lados. O sea, hay que saber de dónde ir, si tú vienes como turista. Pues es que es que te toque también, o sea, a mí me tocó que una vez estaba en un antro. O sea, imagínate, un antro. Un antro. En un antro donde te imaginas que solamente vas a disfrutar, vas a bailar, vas a tomar con tus amigos, shalala, shalala. Drogarse. Y se escucharon balazos. Y es como de, ¿qué? Balazos. Balazos. O sea, no fue solo un... No, no, no. O sea, imagínate el ruido de la música y escuchar balazos de la gente. Entonces, me acuerdo que ese día ya tuve, o sea, hicieron un protocolo porque la gente ya sabe, o sea, porque los de seguridad ya saben qué hacer. ¿Dónde fue eso? En Cholula. Fuck. Entonces, cerraron todo el antro. Yo voy a ir ahí el sábado. Apagaron toda la música y los de seguridad te decían, al suelo. O sea, que no sabían qué estaba pasando afuera, preferían que nadie saliera herido. Y al final, bueno, ya cuando terminó todo esto, como todo este show de... De la balacera, ¿no? De la balacera. De la balacera, todo el show, todo... Porque es show aquí en México, todo es show. Este, pues sí, ya después, como indagando, fue como de no, pues, ¿saben qué? Fue una balacera. Fue una balacera. Fue una balacera, porque creo que había un chico que estaba vendiendo como drogas dentro de los antros. Obviamente, pues esto está prohibido. Entonces, cuando lo... Eso sí, este... Pausa, pausa. La venta de drogas aquí en México es ilegal, todavía sigue siendo ilegal. Y, pues, ya. Si tú no puedes llegar a un antro a vender drogas, es ilícito. Y tampoco pedir drogas, porque igual pueden decir como de este brother está... Bueno, sí, sí puedes. ¡Rolen! Exacto. Entonces, este... Sí, era eso, que el chico estaba vendiendo drogas. Y fueron por él. Ah, por él. Fueron por él, y él empezó a lanzar balazos como para asustar a la... Pues, más que nada. Pero, claro, claro, pero aquí... Por el dinero de los civiles. Sí, pero aquí es como de qué culpa tenemos como todos nosotros. Exacto, porque tú vas una noche a divertirte y tú no esperas que... Que alguien te... Que alguien te balancee por una estupidez, o sea... Y, pues, bueno, eso es literal algo que se vive aquí en México. Es un poco triste decirlo, tenemos que mejorar bastante en eso, pero vaya... También siento que ocultar esto sería un poco... Es que justo... Justo le estaba comentando a Tania que... Que, de hecho, antes aquí en Puebla te cobraron un impuesto por ventanas. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, ahí... Es una ventana, pero la convirtieron en puerta, para no pagar ese impuesto. Y ahora estamos en otro patio, que es lo que les comentaba. El patio, nosotros, es como esto. Es como la vecindad, es como la vecindad del Chavo del Ocho. Solo que más estética. Pero vengan... Me dicen, me comentan que después de todo esto, los patos van a seguir abiertos para el público. Solo que la exposición, como tal, las cuerditas y todo esto, ya no van a estar. Entonces, no, pues olvídenlo porque voy a subir el video cuando ya... Justo el menos... Olvídalo, olvídenlo. Olvídalo. Sí, porque luego va a subir el 9. Ya no venga. Ya no venga. Ya no venga. Ya no venga. Ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué viene? Y pues así quedó lo de los patios. La verdad, el video dio un giro bastante inesperado. Pero eso es lo que me gusta y que, pues, conforme avanzamos, el video va tomando forma. Y, pues, me gustó. Siento que igual una parte de mi canal habla mucho sobre la migración, sobre ser migrante, inmigrante. Vaya, yo fui migrante muchas veces en Estados Unidos, en Canadá, en Hungría. Sé lo que se siente ser migrante. Sé lo que se pasa. Sé lo que es ese sentimiento de estar solo en una tierra que no es tuya, alejada de tu familia. Y está increíble el mensaje que estas personas, estos arquitectos, dieron con este proyecto de los patios, de la migración. Porque es verdad lo que dicen. Es un tema que se habla muy poco, pero tiene de trasfondo muchísimo esfuerzo. También el hecho de la realidad de la que vivimos en México, que es nuestra realidad. Que nuestra situación hace que la gente busque oportunidades fuera del país. Ya sea inseguridad, mala administración, vaya la economía. Todos estos son factores que, lamentablemente, hacen que salgamos en busca de nuevas oportunidades. Y esto, incluso, dejando a nuestra familia atrás, con la incertidumbre de si los volvamos a volver a ver. Vaya, con el miedo de los tratos en el extranjero. Vaya, me encantó. Como les decía, siento que es un tema que se abarca mucho en mi canal. Me gustó, gracias a Dios, por ponerme hoy y darme las explicaciones que me dieron hoy. Y vaya, así yo creo que quedó el video de hoy. Entonces, yo fui Rulomena, nos vemos. No, ya está lloviendo muy culero. Tania, mojame. Esa es una de las desventajas de aquí de Pueblita. Pueblia llueve muy cabrón. ¡Pah! Vean este pedo, amiga. Vea, cerramos hacia los cines. Ok. ¿Vas a grabar? Sí. No, así no le pasa nada. Ok. Dos, tres. ¡Cora, carregate, carregate! ¡Cora! ¡Me voy a ir con el sofra! ¡Refugio! ¡Refugio! ¡Refugio!